... Hablamos con Claudio Troviani en representación de los veteranos de Cañada de Gómez en este 2 de abril donde no se puede llevar a cabo el acto de manera presencial por razones de público conocimiento. Hoy es un día muy especial, atípico a todos los años, estamos reunidos, pero bueno, sabiendo lo que está pasando en el país y en el mundo, comprendemos que a lo mejor pasamos a segundo plano, pero estamos a la distancia, estamos unidos, y ustedes sabrán, anoche fue un pequeño festejo, así es también como se dice a la distancia, con las campanadas de la parroquia San Pedro, con la sirena de los bomberos, que realmente estamos re re agradecidos. Sí, por supuesto. De todas maneras creo que ustedes reciben el cariño de gran parte de esta sociedad aún porque se está reflejando en todo el país a través de los medios alternativos y los medios convencionales, y hoy va a haber un montón de cuestiones relacionadas con el 2 de abril, con aquel suceso histórico que también tuvo su costado tan trágico, ¿no? Pero van a estar sintiendo también el cariño de la gente y se va a estar recordando hoy Malvinas. Totalmente, totalmente, año tras año la gente nos reivindica cada vez más. Nosotros estamos muy orgullosos de haber participado en esa gesta hace 38 años atrás. Sí, sí, la gente, totalmente, mensaje, cariño, estamos unidos en todo el país, con todos los centros de descombatientes, abrazos virtuales, así que estamos muy, muy confortados con cómo hacen llegar los saludos y el cariño hacia nosotros, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Uno no se cansa de escuchar testimonios, algunos muy emotivos, muchos relatos, hasta libros escritos por compañeros de ustedes que han publicado. Bueno, de todas maneras también he escuchado muchas comparaciones, quizá como toda comparación tenga su costado polémico, pero aquella guerra con esta, que también se la denomina guerra, contra el virus, ¿no?, del COVID-19. Sí, sí, sí. Sí, sí, nosotros, bueno, estamos a disposición con ayudar, con combatir esto que está pasando hoy, así que a disposición de la municipalidad, ya hemos hablado con Estela, si necesita ahí estaremos, porque la gente ha dado mucho por nosotros en ese año, así que a disposición para lo que necesiten. Repasamos, creo que a Merita, si querés acá, no sé si vos después me corregirás o la querés decir vos, los Ciudadanos Ilustres que tiene Cañé de Gómez con motivo de esa gesta, estás vos entre ellos. Sí, 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 Ciudadanos Ilustres hace dos años, creo, o tres, no me acuerdo bien. Sí, yo tampoco lo recuerdo exactamente. Gabriel Bota, Walter Ciarrochi, Sergio Cambronera, Sí. Carlos Gómez, Marcelo Butazzi, Carlos Rodríguez, Juan José Cabral, te ayudo. Juan José Cabral, está la señora de un excombatiente fallecido, Claudio Figuirruti, con la que me habla, Claudio Troviani, que para nosotros fue realmente un acto espectacular, orgulloso, ya te dije antes, y es un honor, es un honor para mí y para todos mis compañeros. Bueno, de todas maneras, nosotros también a través de Punto de Noticias y del diario Visión también, en su momento, vamos a tener en la jornada de hoy testimonios, fotos, videos de familiares de ustedes para poder hacer también el homenaje de manera mediática, ¿no? En el día de hoy vamos a hacer todo eso, Claudio. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, como te dije antes. Un día, un festejo atípico a todos los años anteriores, pero bueno, lo tenemos que adaptar a las circunstancias y listo, se hace lo que se puede, ¿no es cierto? Yo le digo a la gente que se quede en su casa, que la peleemos juntos, realmente porque esto es algo muy serio y tenemos que salir muy pronto de todo esto. Te recomiendo, por favor, porque yo estoy yendo, yo estoy alejado de la ciudad, pero a veces me acerco una vez por semana al centro y veo todavía mucha gente caminando y bueno, que tomen conciencia, por favor, de todo esto que queremos salir rápido y que se queden en sus casas. Perfecto. Claudio, lo que vos quieras agregar a manera de despedida, que sea desde lo que vos quieras decir, lo que te salga. Realmente agradecido por todos los saludos, por todos los cariños de la gente, a pesar, ya te digo, de todo lo que está pasando, no tiene muy, muy en cuenta, así que, bueno, 38 años atípico hoy y realmente, viva la patria, no me queda otra cosa que decir y salgamos todos juntos de esto. Muchísimas gracias, ya le dije a la parroquia San Pedro, a los bomberos, a la municipalidad y también a la radio, Quique, que lo tengan en cuenta. Bueno, bárbaro, Claudio, te agradecemos este contacto tempranero, la verdad que, bueno, te hicimos, pero bueno, te agradecemos porque es importante tener la voz, en este caso, hemos decidido esto, uno de ustedes, porque, bueno, por razones obvias, es un incordio hacer una nota colectiva. Gracias, Claudio, un abrazo fuerte. Un abrazo mío y de mis compañeros de veranos. Gracias. 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 Gracias.